hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con nuestras aves de consumo propio aquí tenemos nuestras tres pone horas y nuestras tres criollas ya por acá tenemos una pone hora al fondo están las dos pone horas restantes y ahí están las tres gallinas de raza criolla como ustedes están observando todas están bien bonitas todas ya tienen dos meses y medio ya les falta prácticamente semana y medio para que llegan a cumplir sus tres meses de vida no estas aves que ustedes están viendo acá amigos netamente han sido escogidos tres han sido escogidos para el consumo cuando llega a cierta edad para poder consumirlo y las tres pone horas han sido para que llegue a poner huevo no sé si me dejo entender no como ustedes saben las gallinas de raza criolla pues son aves de más que todo son aves de doble propósito huevo como carne y pues las gallinas de raza criolla que son las negritas tienen a pesar dos kilos y medio a tres kilos cuando tienen un tiempo de vida de cinco a seis meses entonces justamente cuando están a los seis siete meses ya nosotros vamos a consumir vamos a los pollitos no en este caso ya no serían pollitos ya vendrían a ser gallinas de aquí a seis cuando ya tienen seis meses en cambio las tres pone horas pues son para que nos ponga huevo para nuestro consumo propio si ustedes se dan cuenta la crianza de nuestras gallinas para consumo propio es muy diferente a la crianza de gallinas que tenemos acá para la venta en un futuro que viene a ser cuando cumplen cinco a seis meses igual así que amigos cuando con lo que tenemos acá en nuestro emprendimiento con lo que tenemos acá en nuestro negocio como ustedes están viendo con este pequeño emprendimiento como ustedes aquí están observando pues estas aves las dejamos salir dos veces por semana una vez por semana cuando hacemos limpieza general cuando los vacunamos o le damos algún remedio algún medicamento no ahí salen las aves sino pues ahí nada más en su gallinero para que puedan consumir la mayor cantidad de comida y así puedan crecer más rápido y también pues ahí prácticamente los pollitos tienen menos espacio a diferencia de las gallinas que están viendo que son para consumo propio las aves que son para consumo propio que han visto que acá está uno se les suelta a diario no obviamente que también lo criamos lo ponemos en una jaula pero todos los días les soltamos aproximadamente de una hora a dos horas para que puedan estar libres así como ahorita si se dan cuenta como es un campo no es un campo pero es un terreno extenso pues las gallinas están libres no miren acá está uno y al fondo está su hermana y así amigos todos están prácticamente libres una hora a dos horas no y el caso de que estamos más tiempo pues tres horas pero las aves de consumo propio tienen una crianza un poco más diferente un poco más como se podría decir abierta a diferencia de ellos que también no igual están en un lugar como ellos tienen acerrín como están viendo tienen espacio que les sobra adecuadamente tienen un techo perfectamente construido se le hace la limpieza todos los días todos los días se le pone agua limpia ellos tienen la ventaja de comida ilimitada así que tampoco los que están acá para emprendimiento para nuestro nuestro pequeño proyecto tampoco quiere decir que están mal de lo contrario a ellos se le da más que todo se le encierra para que coma más alimento y así se desarrollen más rápido en cambio a ellas les queremos sacar un poco más tranquilas más despacio que se alimenten un poco más y todo eso como ustedes saben cuando las gallinas crecen así abiertamente en lugares donde puedan caminar donde puedan corretear pues las gallinitas prácticamente las aves tienden a que a demorar en poner huevo tienen a demorar en crecer así que ya saben amigos nuestras aves de consumo propios son seis que tenemos netamente en cambio las demás aves que ustedes ven son para emprendimiento todos los pollitos las gallinas adultas las gallinas medianas las gallinas de 34 meses ellas pues ellas y ellos pues prácticamente son para la venta no y lo que acaban de ver son para la venta pero estos de acá netamente son 63 para huevo y tres para el consumo de carne pero propio entonces a eso se le crea muy diferente y lo mismo ustedes pueden hacer ustedes tienen quieren tener tanto como para que lo vendan y para que lo para ustedes mismos deben de separar no cierta cantidad nada más una cantidad mínima para ustedes y otra cantidad un poquito más para que lo puedan vender recuerden que todo va a depender de ustedes su crianza con las aves va a depender de ustedes no si la crianza es buena pues también vas a sacar buenas gallinas a pesar de que no sea para venta pues va a ser no para su consumo propio y obviamente cuando como es para consumo propio todavía se le alimenta 100% mejor en el sentido de que se lea pues otros nutrientes no sólo crecimiento no sólo engorde no sólo inicio eso debemos saber siempre y bueno amigos con eso es que les quería presentar a nuestras gallinitas de consumo propio de dos meses y medio ya a una semana y media de que se cumplan tres meses ya cuando llegan a cinco meses van a ver que van a empezar a poner huevo todas las gallinitas pero momentáneamente como están aquí viendo momentáneamente las gallinas aún no ponen huevo a uno cacarean aún todavía es temprano para ellas ya tres meses y medio cuatro es donde empiezan a poner huevo a tres meses empiezan ya a cacarear no así que próximamente a las seis gallinitas tres ponedoras y tres criollas van a estar observando les cacarear o escuchando les cacarear no y bueno vamos a dejarle tranquila mientras a las aves todavía tienen un poco más de tiempo si se dan cuenta todavía es temprano esta vez y hoy día le hemos ganado el tiempo no le hemos ganado el tiempo un poco hemos venido más temprano y hemos hecho las cosas más rápido a pesar de que hemos de que hemos vacunado a las gallinitas incluso la luz que ya está sentada descansando le digo la luz que exacto después de ayudarnos a vacunar después de hacer las cosas ya estamos aquí descansando y bueno también está empezando a llover así que que estén un ratito más las gallinas ahí libres unas media hora más aproximadamente y ya las encerraremos amigos y con esto estaríamos ya dando por concluido el vídeo de hoy el último vídeo del día espero que les haya gustado nuestras gallinitas de consumo propio y obviamente que las gallinas de consumo propio pues los tengo más tiempo no son como que las aves se quieran hasta un año dos años incluso en ocasiones a veces como son de consumo propio nos llegamos a cariñar y lo dejamos hasta que se mueran ancianitas pero de todos modos hay que aprovechar no cada persona cada creador tiene un diferente tipo de crianza y un diferente un diferente una diferente finalidad a pesar de que sea consumo propio algunos lo tienen para que pongan huevo y luego cuando bajen la cantidad de huevos el rendimiento de huevos ya se lo comen entonces eso va a depender de cada uno y bueno amigos siendo así la música despídete y yo también me despido amigos chao chao